La pérdida humana de un querido amigo, como lo fue Henry Muniz. Allí está Celso Cuadro. Celso, bienvenido, buen día. Hola. Gracias, Johnny. ¿Qué tal? Buen día. Saludos para todos. Sí, voy a una columna diferente. La verdad, de mucha reflexión, porque la verdad se ha ido un amigo. Un amigo, un gran profesional. Bueno, algo de lo que seguramente tú ya has manifestado. Justo ahora estamos acá con dos compañeros de la radio, que estamos yendo por la Montevideo, porque hoy, ahora en un rato nada más, se va a hacer un pequeño velatorio allí en la capital, y después su cuerpo va a ser cremado. Los queridos oyentes ya seguramente, bueno, están al tanto de todo. Es una... ¿Qué decir, no? Del querido amigo Henry, que la verdad tenemos una y mil anécdotas con él, en el poco tiempo que pudimos compartir, estar con él, ¿no? Recordemos que el 8 de agosto, repasábamos hoy, del año 2020, o sea que hace cuatro años atrás, él dejaba una radio, hace un tiempo ya había dejado una radio en Montevideo, que la gerencia le había pedido que cambiara la forma de hacer radio y que tenía que presentar temas en español, cumbias puntualmente, y temas latinos. Él renuncia a hacer todo eso, y dice, bueno, yo la verdad siempre me identifiqué con la música, con clásicos, con éxitos de los 60, de los 70, de los 80, fundamentalmente de los 70 y 80. Yo renuncio absolutamente a esto. Y bueno, y allí Henry, según lo que él mismo nos contó en alguna oportunidad, pensó que su carrera estaba terminada, ¿no? Que ya no había más nada para hacer, porque además los tiempos han cambiado, y es la realidad también. Todo lo que fue éxito en una época, en esta época hoy quizás no es tanto, aunque nosotros, por ejemplo, en el caso de Solari, lo hemos notado que en realidad, cuando cambiamos la programación y volvemos un poco a esa buena música de otra época, hemos tenido buenos resultados. Entonces, allí aparece la figura de Eduardo Lamezón, y todo el equipo querido de la gran familia de Aspen, y bueno, logra traerse al querido yo, Henry, a punta de él, a vivir, y además a trabajar, a trabajar en Aspen, ¿no? Nada menos que una radio vinculada justamente con los clásicos, una radio que justamente su ADN está dentro de lo que es la música en inglés, los buenos temas, los temas que fueron éxitos durante mucho tiempo, y qué mejor que, bueno, fuera Henry Mullins el que los presentara, pero que después además agregara un plus, ¿no? A hacer la programación de la radio. Imagínate un hombre que además del tema que le hablaras, de la banda que le hablaras, él tenía una respuesta porque las conocía todas. Entonces, bueno, ahí empieza otra vez a resurgir la figura ya de Henry, Henry, un Henry que, bueno, estaba ya más allá del bien y del mal, como decía él, porque ya trabajaba distendido, no era el empleado de la radio, era uno más en el equipo de la radio. Entonces, realmente lo hizo con mucho cariño, y bueno, y allí disfrutábamos momentos espectaculares, hoy nos acordábamos de algunas anécdotas, está Silvana acá conmigo que está en la parte de administración, está Rubén Rótulo que está en la parte de ventas y todo, nos acordamos seguramente de alguna de esas locuras que tenía el querido Gordo. Yo recordaba hoy, por ejemplo, cuando pedía papel higiénico por el grupo de WhatsApp de la radio, ¿no? Y Silvana se ría por acá, y Silvana le contestaba, el papel higiénico está en tal lado, no es que no haya, Henry, querido. Bueno, y así vivíamos y pasábamos las tardes y bueno, además en más de una ocasión compartimos algún asado donde las anécdotas eran tremendas, eran espectaculares, yo la verdad me quedaba fascinado horas escuchándolo, tuve la oportunidad de participar en asados con amigos de él, que lo conocían muy bien, decía, Gordo, contate tal anécdota, contate tal cosa, era impresionante, contadas por él, era fantástico. Entonces, bueno, resumimos un poco lo que fue su vida y bueno, además de, por supuesto, toda la historia que ya ha salido publicada en los medios, la repercusión que ha tenido, capaz que nadie se lo imaginaba, ¿no? O sea, todos los medios, los saludos, en la radio, las redes sociales explotaron desde ayer en saludos, en mensajes de la gente que no solamente los seguía ahora todas las tardes, sino que también los seguía desde hace muchos años, mucho tiempo, ¿no? Así que, Johnny, es una pérdida realmente muy dolorosa para todo el equipo de la radio, lo vamos a sentir así, y es un poco el sentimiento que tenemos todos, así. Y la verdad que yo quedo también por la noticia todavía, ¿no? Ayer a media tarde, va, enseguida el mediodía, cuando lo encontraron allí y, a ver, despejando cualquier tipo de duda, él mueve por un ataque cardíaco, lo que se llama un síncope, ya tenía algunas situaciones vinculadas a su salud, pero no era puntualmente lo que lo afectó, que esto fue directamente al corazón, el hombre que padecía de diabetes, que tenía ya otras patologías que lo habían complicado, pero no puntualmente el corazón que ayer le dijo basta. Yo hablaba contigo de mañana que Henry fue muy importante también para el equipo de Solari, porque cuando estábamos ya proyectando una nueva etapa en nuestras vidas, de, bueno, de iniciar el gerenciamiento de una radio, fuimos a Punta del Este, tú siempre me decías que algún día me ibas a llevar a Aspen para que yo conociera lo que era el estudio de la radio y lo que también era la figura de Henry, y cuando nos encontramos con él y, bueno, le contábamos un poco en lo que andábamos y le planteamos de repente la posibilidad de poder emitir su programa acá en la tarde, en La Paloma, de traer sus canciones acá, de lo que él seleccionaba, instantáneamente nos dijo que sí, sin ningún tipo de problema, ¿no? Y entonces yo quiero rescatar ese gesto de él, esa generosidad para con nosotros desde el primer momento en el que le planteábamos esta idea que teníamos de llevar adelante una radio y cuando salimos de la radio yo te dije hay que incorporar a Henry, tenemos que llevarnos a Henry a La Paloma y que las canciones de Henry estén ahí porque hay un grupo muy importante de personas que lo sigue y lo siguió a lo largo de estos años y él sin ningún tipo de problema nos dijo que sí inclusive ya estábamos desde hace prácticamente dos meses con Aspen con Amor que es la selección de Henry la selección de románticos de Henry y él no tenía ningún tipo de problema al contrario estaba agradecido de que su música se pudiera expandir hacia Rocha Celso hablando de lo que era la parte humana de Henry un hombre extremadamente generoso él a ver siempre se jactaba de bueno esas amistades que tenía esos amigos que había cosechado durante mucho tiempo y la verdad muy querido muy querido muy querido y muy generoso absolutamente yo cuando lo conocí también acá ya me lo había cruzado en alguna ocasión pero digo lo traté más acá justamente en la radio siempre en el Ray pero era era una palabra de diversión gordo me decía gordo tenemos que aflojarle gordo yo tengo que aflojarle pero vos tenés que aflojarle al chupio vos tenés que aflojarle al cigarro me llevó a ventaja le digo y él se reía siempre tenemos que aflojarle pero nos gusta comer verdad que nos gusta comer le digo sí claro así que siempre me acuerdo con eso siempre lo recuerdo con todas esas algunos consejos que me dio me acuerdo cuando recién arrancamos con el periodístico cada de la mañana él tenía siempre alguna palabra ahí para decir y la última charla que tuve con él fue justamente unos consejos que a él le parecía de lo que era la mañana de lo que tenía que cambiar de lo que tenía que ser y me acuerdo que entró Eduardo el director de la radio bueno nos vamos nos vamos y Henry me decía bueno yo con vos puedo hablar de radio nos entendemos hablamos el mismo idioma pero con este no se puede entonces cuando se hacía una especie de pelea ahí entre ellos que era muy común me decía gordo Henry me decía a mí ayudame a fumarme este cigarro me decía por favor no te vayas y así que nada yo me acuerdo ya te digo tengo excelentes recuerdos del querido amigo así que bueno lo vamos a tener lo vamos a seguir escuchando con su programación su música claro y bueno va a estar siempre en el recuerdo de todos nosotros porque hoy le vamos a dar la última él seleccionaba día a día la música en Aspen porque era el programador musical de Aspen y todo eso ahora ha ido quedando guardado porque hay un archivo y un registro de todo lo que ha sido el trabajo de Henry entonces no va a morir esa música de Henry para la gente que a veces dice bueno se va a un baluarte y el legado queda el legado queda porque además hay gente que estuvo ahí a su lado que aprendió lo que ha sido la parte de programación de Henry bueno nosotros mismos lo escuchábamos a Henry tal tema tal canción aprendimos mucho escuchándolo a Henry y bueno creo que eso se va a mantener más allá de su desaparición física porque supo ser un baluarte de la comunicación de nuestro país además impulsor por ejemplo de la noche de la nostalgia junto a Pablo Lecuerde junto a bueno muchos este sí fíjate que él ya estaba alejado de la noche pero muchas veces incluso el año pasado ahora el 24 vamos a pasar nosotros con la nota la voy a pasar entera la nota porque salió un pedacito en Telemundo que yo le hice para la noche de la nostalgia y la quiero pasar acá en Aspen y después la vamos a pasar seguramente por supuesto ahí en vamos a compartir con los amigos de Solari pero él ya estaba alejado y sin embargo ayer a ver el año pasado él hizo una fiesta igual estuvo como como DJ jockey invitado en una fiesta acá en el aeropuerto en el aeropuerto de Laguna de Sauce y ayer justo me encuentro cuando fuimos cuando nos entramos a la noticia me encuentro con un amigo de él que se juntaban a comer lo estaban esperando para contarse a comer para conversar un poquito sobre la fiesta que iban a armar para este año o sea que él ese 24 de agosto más allá de que me decía gordo ya estoy cansado él la disfrutaba mucho porque era su noche también o sea que va a ser una noche muy especial seguramente una jornada muy especial de muchos recuerdos el 24 para quienes lo conocimos y para la radio en sí que además él armaba una programación especial fíjate que estamos con todos los cambios tecnológicos y se estaba armando todo lo que era el nuevo sistema por lo cual iban a inaugurar los videos o sea la música salía en la radio salía como video también en Aspen TV o sea estaba todo preparado para lo que iba a ser él estaba con unas ganas bárbaras de ese nuevo proyecto tenía su auto que había cambiado su auto estaba contento y bueno lo agarra lo agarra en ese momento de la vida claro yo te contaba ayer que casualmente el año pasado estuvo en el aeropuerto pasando música allí en una fiesta del aeropuerto y alguien comentaba ayer una foto en la que estamos los tres de un momento que compartimos con él y alguien comentaba que grande la fiesta del fin de año de la radio si eso fue la fiesta del fin de año de la radio que la utilizamos a la foto para promocionar lo que era la noche de la nostalgia del año pasado lo promocionamos con esa foto y la unión de las dos radios y alguien comentaba ayer casualmente temprano en la mañana yo me desperté y a veces miro ahí voy mirando lo que comenta la gente y me despertaba con ese mensaje que decía que grande según Henry mi adolescencia con Lancelot Radio Independencia Metrópolis Aspen y Flamengo del Hotel Rivera y ahora en el aeropuerto vamos decía alguien por ahí que comentaba de un perfil que dice alquiler de casas Atlántida punto y supongo que alguna persona que está ahí atrás y que tiene algún emprendimiento y que comentaba eso y yo te decía que después que vi la foto dije bueno voy a empezar ya a armarlo de la nostalgia y ya promocionarlo de este año lo que vamos a tener porque ya estamos ahí a pocas horas de que comience un mes de la nostalgia y casualmente estuve a punto de armar ese banner hasta que bueno llegó esa noticia triste para todos desde ahí desde punta del este las cosas de la vida Celso ¿no? a veces inexplicable lo comentábamos ayer increíble ¿no? sí ese recuerdo que surge ahí justo en lo previo a lo que a lo que fue el anuncio de su muerte tremendo hay un montón de mensajes de la gente saludando y por supuesto saludando al equipo de Aspen bueno hoy no han parado de llegar mensajes de mucha gente que bailó con él me decía Celso me aportaba un dato Rubito González que en los inicios de la tuba acá en La Paloma en los inicios de la tuba década del 70 en La Paloma Henry era el DJ el DJ como le gustaba que le dijeran mirá nunca lo leí eso con él mirá un dato que me aportaba que yo tampoco lo tenía y que hoy no se aportaba con la gente aporta datos y bueno además lo que te contaba él estaba en el parador el Pacha el verano siempre se venía a hacer los veranos a Punta del Este estaba muy relacionado ¿no? con mucha gente aquí en Punta del Este con Daniel Branagh también compartió muchas noches vamos a decir también desaparecido muy joven se murió lo llevó una curva de enfermedad llamada cáncer así que bueno acá me aportan un montón de datos los oyentes dice buenos días a todos por ahí que grande Henry que lindo recordarlo así con la magia de esos temas inolvidables para cualquier persona que lo hubiese escuchado quedar nuestros corazones para siempre un fuerte abrazo a todos sus colegas una gran pérdida dice Rosita después otro mensaje que nos llega dice Johnny Celso abrazo con nostalgia muchos recuerdos dice el amigo Rodolfo el amigo Guanto también dice un grande y a solo pocos días del día de la nostalgia si habremos vivido jornadas gracias a él otro fanático como yo de los Beatles un grande abrazo desde el amigo Guanto que bueno que nos está escuchando y recordándolo a Henry Celso tenía 68 años y estaba a un mes de cumplir los 69 había jubilado hace poco tiempo increíble y bueno había arreglado justamente con esta nueva posibilidad que hay de jubilar sin poder seguir trabajando de seguir trabajando en la radio también porque era su vida era su mundo su vida y ya te digo una forma distendida cuando iba iba y cuando no podía ir no pasaba nada de hecho se había tomado unos días de licencia o sea que bueno lamentablemente de esa manera encuentra el amor muy querido muy querido Henry bueno lo tendremos en el recuerdo y siempre presente Celso a través de la música como tú decías eso no se va a extinguir todos los buenos temas que él seleccionaba y que quedan en la retina de todos nosotros las nuevas generaciones y que cada vez que pongamos una canción nos vamos a acordar seguramente del querido Henry Muglin Celso claro que sí además dueño de una voz confundible tremendo un voz a ron un voz a ron un voz a ron un voz a ron el gordo impactaba con su presencia y con su voz claro un tipo casi dos metros casi dos metros casi dos metros yo lo miraba abajo a Henry cada vez que iba a la radio y yo quedaba chiquito así que imaginario dos veces Celso era para que tengan idea en altura y ancho y realmente pero siempre con una sonrisa lo que hablábamos hoy nunca se lo vio enojado molesto siempre estaba ahí era tan grande que le costaba entrar al estudio y yo me acuerdo con esto vamos cerrando más de un asado que fuimos que compartíamos con el dueño de la radio con Eduardo que es un hombre que está un poquito más fino ahora pero también imaginate gordo y yo iba adelante y bueno teníamos pasado cara a Henry entonces gordo me decía vos pasate para atrás porque este no entra es más me tenía que pasar para el asiento de atrás del conductor porque él iba yo tiraba todo para atrás y ahí se armaba una pelea en el auto porque el dueño del auto le decía la mesó le decía gordo ya no me queda despacio no podés entrar me vas a romper el auto me vas a romper la butaca por favor te pido y ahí Henry me decía ayúdame a fumarme este cigarro por favor que no lo voy a tomar así que bueno volviendo un poco a esas discusiones que tenían ahí dejó cosas entre ellos se querían mucho se querían mucho los dos se querían mucho era un un sentimiento muy bien compartido de muy buenos amigos y que además Eduardo le dio esa posibilidad a él también de que hiciera lo que quisiera con la radio programala vos no te tengo que decir que hacer porque Eduardo es así es muy generoso también y bueno realmente se lo va a extrañar a Henry Celso antes del cierre una noticia que tiene que ver también con una pérdida física de una querida vecina de aquí de la zona de La Paloma lamentablemente ¿no? Sí la querida María José Falero si bien yo soy una generación más arriba que ella la verdad que bueno nada hoy anoche me enteré imagínate con la tristeza que teníamos del tema sobre lo que había pasado cuando uno llega a su casa y reflexiona un poco sobre lo que vivió en el día nada menos que era la muerte de querido Henry me entero también de la noticia del fallecimiento de María José a quien quise muchísimo fue durante mucho tiempo pareja de un gran amigo mío pero de esas de esas novias de la adolescencia este y bueno la verdad que a ver tengo recuerdos inolvidables de justamente de nuestra adolescencia de nuestro crecimiento ahí en Paloma de su papá que dio Poroto que era farero allá en la Paloma y que me conocía de chiquito que yo le vendía envases cuando tenía su boliche este que hoy lamentablemente ya no está de su madre que murió siendo muy joven también que se le llevó el cáncer y ahora bueno ella después de haber luchado más de 10 años contra una esta dura fea enfermedad este bueno descansó en paz ella dio todo la luchó y la verdad que estuve en contacto muchas veces con ella a través de las redes sé que nos escuchaba todas las mañanas siempre nos seguía y la verdad que le puso una fuerza y una interesa tremenda pero lamentablemente otra vez esta enfermedad se lleva a otra persona herida y gana gana la pelea así que bueno un abrazo apretado a toda la familia Falero a todos los vecinos allí en La Paloma que sabemos que es una familia muy querida allí en la zona de La Oce y demás que otra vez nos encuentra una situación de esta característica y nada el mejor recuerdo como siempre para la querida María José que reitero nos conocemos desde desde adolescentes claro Celso un abrazo apretado a la familia por supuesto y otro abrazo apretado para ti en este momento porque bueno nos pegó fuerte la noticia a todos lo hablábamos desde ayer desde que recibimos esto así que bueno seguimos por acá atentos a lo que vaya pasando y que te parece si nos despedimos con un un mega mix de esos que pasaba Henry ahí en Aspen que se despedía todas las tardes te parece para homenajearlo de los elaborados por él sí señor sí señor de su autoridad un abrazo saludos para todos un abrazo la vida continua un abrazo es muy cierto además lo que iba a comentar que toda la discografía todo lo que él utilizaba está acá en Solari también así que vamos a seguir rindiendo el homenaje a Henry porque fueron temas que él fue seleccionado también en todos estos años que estuvo allí en Aspen un abrazo Celso hasta mañana querido amigo saludos para todos chao chao de la chao y y y y y y y y y